Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de corte cómico que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en el famoso programa de Cándido Pérez. Se sabe que su participación causó envidia por parte del actor Jorge Ortiz de Pinedo, ya que se afirma el público la buscaba más a ella que al señor Cándido Pérez. Su versatilidad la lleva a ser galardonada en varias ocasiones. En algún momento sería diagnosticada con cáncer de colon, situación que le genera gastar gran parte de su fortuna en buscar el tratamiento adecuado. Para su buena suerte la actriz vencería esta terrible enfermedad, sin embargo su salud en general se vería afectada. Se sabe también que para tratar de recuperar su economía buscaría trabajo en el teatro, donde de alguna manera le alcanzó para llevar una vida digna. Sin embargo tenía muchas deudas mismas que no podía cubrir. Esta situación le desencadenó una terrible diabetes, misma que le fue minando su cuerpo. Para su desgracia no paró ahí, ya que por razones que en este espacio relataremos perdería sus piernas, situación que la lleva a caer en un profundo estado depresivo que la encamina de manera rápida a la muerte. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo, y como seguramente se hará costumbre, me voy a permitir incluir un comercial de la década de los ochentas. Espero lo disfruten. Sin más, comenzamos. Marta Alejandra Guzmán Meyer Meier, mejor conocida como Alejandra Meyer, nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 26 de febrero de 1937. Su madre fue una famosa actriz de nombre Kika Meyer, la cual desde pequeña le cultivó el arte de la actuación. Se tiene registro que hace su debut como actriz en el año de 1953, en una obra de teatro infantil. Ya para la década de los 60 estaría haciendo su debut en el naciente mundo de las telenovelas, donde se convertiría en una actriz famosa. De hecho, la industria cinematográfica se fija en ella, ya que tenía una gran aceptación con el público. Se tiene registro que participó en un aproximado de 40 películas, entre las que destacan El Milusos 1981, Trágico Terremoto en México 1987, La Incansable 1992, entre otras. Sin duda, cuando alcanza el máximo peldaño de la fama es cuando participa en la serie cómica El Dr. Cándido Pérez. En esta, se sabe que tuvo serios problemas con el primer actor Jorge Ortiz de Pinedo, ya que según se dice, este se sintió opacado con la actuación de Alejandra. Incluso, en algún momento ambos se amenazaron con demandarse. En la parte privada y personal, podemos decir que se involucra sentimentalmente con el famoso cantante Pepe Arevalo, con el cual estaría casada hasta que la muerte lo separó. Producto de esta unión, engendraron un hijo de nombre José Arturo, el cual, de manera indirecta, se dedicaría al mundo de la farándula. En términos generales, Doña Alejandra fue una mujer sana. Incluso se tiene registro que hacía ejercicio, sin embargo, comienza a tener severos dolores de cabeza, que en algún momento le impedían seguir trabajando. Acto seguido, se realizan minuciosos estudios médicos, los cuales arrojaron que tenía un terrible cáncer de colon. Para fortuna de esta gran actriz, logró combatirlo. Incluso, la dieron de alta. Alejandra comenzó a llevar un nivel de vida bastante estresante, ya que se afirma tenía muchas deudas que pagar, por lo que solo dormía unas horas. Esta condición la lleva a ser diagnosticada con diabetes, misma que de alguna manera la fue controlando. Sin embargo, sus riñones comenzaron a fallar, en parte, por tanto medicamento. Para fortuna de la actriz, tomó la decisión de optar por la medicina naturista, misma que le regularía de alguna manera su salud. Ya cuando la señora Meyer tenía una vida relativamente sana y su economía estaba resuelta de manera parcial, un chequeo médico le arroja que nuevamente la terrible enfermedad de cáncer vuelve a resurgir con más agresividad, situación que la lleva nuevamente a someterse a varias quimioterapias. Precisamente en esos menesteres, estando en el hospital, se le cae un pesado metal en los pies, mismo que le lastimaría sobremanera los dedos. Sin embargo, esta haría caso omiso al evento, ya que estaba focalizada en combatir nuevamente el cáncer. Pasado algunas semanas del evento, Alejandra se percata que los dedos de ambos pies comenzaron a tener una coloración morada. Sin embargo, esta afirmó que era producto de las quimioterapias. Más adelante, y en contra de su voluntad, le serían amputadas ambas piernas, ya que como mencionamos, tenía diabetes, situación que le generó una rápida descomposición de la piel, dado que no se atendió en su momento este padecimiento. Esta lamentable condición definitivamente la llevó a tomar la decisión de dejarse morir, ya que su depresión fue definitivamente muy terrible. Esta gran actriz oficialmente pierde la vida un 7 de noviembre del año 2007 a causa de un paro respiratorio. Cabe mencionar que algunos afirmaron que ella se quitó la vida. Sin embargo, este dicho no se pudo comprobar. Muchas gracias y hasta la próxima. DORMIMUNDO 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 Gracias por ver el video.